Esos problemas, el gobierno no les va a encontrar solución hoy día. Vamos a conversar ahora con Jorge González Izquierdo, economista, para saber qué es lo que podría pasar en términos económicos con esta situación. Jorge, muy buenos días. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación una vez más. ¿Qué implicancia podría tener esto? El ministro de Defensa estaba optimista esta mañana con que era posible lograr un entendimiento, pero digamos, si no se lograra este entendimiento, hay como un embalse, ¿no? Es un reclamo que tiene desde lo urgente, que es el tema del precio de los combustibles, hasta temas que se arrastran por año, ¿no? Sí, mira, Nicolás, muy bien, tú lo has puesto en su correcta dimensión. El pliego de reclamo de los señores transportistas de carga no solamente se refiere al tema del precio del diésel, que es un tema coyuntural de hoy día, sino que se refiere a temas que tendrían solución de largo plazo, como por ejemplo los peajes, como por ejemplo el tema de la informalidad, que les compite y les golpea a ellos, como por ejemplo el tema de que camiones provenientes de Ecuador y de Bolivia se meten hasta Piúr, hasta Arequipa, y supuestamente les hace competencia de real, es decir, esos problemas, el gobierno no les va a encontrar solución hoy día, porque implica una solución, digamos, que le va a tomar tiempo. Lo que podría encontrarle una solución hoy día es al tema del precio de los combustibles, pero al resto de la demanda, quizás también al de las papeletas, pero al resto de la demanda, de la competencia informal, de la competencia proveniente de camiones de Ecuador, de Bolivia, de que lo conviertan en un bien público, en un producto, en fin, ese tipo de reclamos, la solución en el corto plazo no es sencilla ni fácil, Nicolás, va a tomar su tiempo conseguirlo, entonces va a depender mucho de la muñeca negociadora del gobierno, que hasta el día de hoy no ha dado muestras de tener una buena muñeca negociadora, para ver si este paro sigue, o se levanta prontamente, el de los transportistas de carga. Claro, el problema es que ahí, como tú dices, Jorge, nos enfrentamos al problema, por ejemplo, uno de los reclamos que se hacía, ¿por qué no estaba el ministro de Transportes en los diálogos claves, cuando se supone que es su responsabilidad, y le dijeron que era porque estaba enfermo, y que había monitoreado todo, digamos, remotamente, pero acá hay un tema, es decir, ¿qué es lo que puede pasar si esto no funciona, si no se logra un entendimiento? ¿Cuál es el impacto que normalmente un paro del transporte, sobre todo de carga, puede tener en la economía de un país, y en este caso, en el nuestro? Mira, Nicolás, el transporte de carga, solamente carga, es como las arterias y venas en el cuerpo de un ser humano. Si las arterias y venas en el cuerpo de un ser humano se bloquean, entonces el cuerpo de ese ser humano se cae, porque la sangre no fluye correctamente, no fluye abundantemente, y potencializa todos los órganos del ser humano. El transporte de carga es eso, son las venas y las arterias de la economía. Si el transporte de carga se para, entonces se bloquea la llegada de alimentos a los mercados, la llegada de insumos a las fábricas, la llegada de maquinarias y equipos a una serie de instituciones, fábricas, e incluso hasta del gobierno, en fin, se para, se para la actividad económica si es que el transporte de carga asume o entra un paro no de 24 horas ni de 48 horas, porque es muy poco, tendría que ser un paro para que haga sentir ese efecto, tendría que ser un paro que se extienda más en el tiempo. ¿Por qué? Porque mira a ver lo que está pasando en el caso de alimentos. Como ya se ha anunciado el paro con anticipación desde la semana pasada, ¿qué ha sucedido? Que los comerciantes y los mismos transportistas con camiones de carga se adelantaron al paro y comenzaron a llegar en mayor cantidad a los mercados. Entonces, hoy día los mercados tienen un abastecimiento mayor del normal. por consiguiente la gente no va a encontrar desabastecimiento hoy día en los mercados porque ya sábado y domingo entró más de lo que normalmente entraba. Solamente va a encontrar desabastecimiento si es que este paro sigue varios días más, por ejemplo, a lo largo de la semana. Ahí ya va a poder encontrar desabastecimiento progresivo en ciertos productos. Y en la medida que aparezca ese desabastecimiento progresivo, los precios van a comenzar a subir. Claro que desde ahora pueden subir ya los precios pero por expectativas o como llama la prensa por especulación, ¿no? Pero realmente los precios deberían de subir cuando aparezca el desabastecimiento progresivo que yo creo que se daría a lo largo de la semana y no inmediatamente hoy día lunes ni martes porque repito por la información que se ha dado los mercados están más que normalmente abastecidos. Están sobreabastecidos porque lo que nos decían la semana pasada cuando ya se preveía la posibilidad del paro es que normalmente si se corta el abastecimiento está garantizado hasta tres días digamos, si se produce la huelga. Como ha habido un sobrestock tal vez eso te permita extenderte más de tres días porque además ocurre otro fenómeno, Jorge, que la gente va a comprar ante el temor del desabastecimiento es decir, que no solamente tienes más productos en el mercado porque trajeron más sino la gente por si acaso va a ir a comprar más para digamos prepararse ante la eventualidad de que en cinco o seis días el paro continúe y ahí sí empieces a sentir la pegada de que las cosas faltan, ¿no? Sí, por eso te digo, Nicolás, en el transcurso de la semana vamos a ver este desabastecimiento progresivo creo yo que se va a empezar a dar, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? Claro, pero la pregunta Pero te repito, la solución al pliego de reclamos, mucha gente cree, Nicolás, que el pliego de reclamos es solo el precio del diésel, del combustible, no, no, no. La solución al pliego de reclamos involucra medidas de mediano y largo plazo, Nicolás. Entonces vamos a ver cómo el gobierno maneja esa problemática para que le encuentre rápida solución, ¿no? Claro, pero ¿qué se hace frente a una situación como esta? Es decir, porque tienes acá el componente de la crisis internacional, el precio de los combustibles para empezar, que tú dices, es un punto sobre el que se podría tomar decisiones, la pregunta es ¿qué decisiones habría que tomar? Mira, según la información de ciertos sectores privados, no oficiales, privados, al mes de mayo las medidas de rebaja del selectivo al consumo y las medidas del fondo de estabilización de precios de combustibles, solo en lo relacionado a combustibles, el costo para el gobierno, el costo fiscal, estaría alrededor de 2.000 millones de soles solo a fines de mayo, Nicolás, hasta fines de mayo, perdón, hasta fines de mayo, alrededor de 2.000 millones de soles. Entonces, si el gobierno ahora se ve, por ejemplo, obligado por esta situación a bajar el precio del dice y que eso es lo que le están pidiendo los transportistas, entonces, obviamente, que esos alrededor de 2.000 millones de soles va a crecer, va a aumentar y le va a provocar sus problemas al MEF, al gobierno, a la situación fiscal. Entonces, como te digo, es una situación difícil, pero para eso lo hemos elegido al gobierno, Nicolás, para que sepan resolver estos problemas, pues, para eso son gobiernos. Pero si tú pudieras dar recomendaciones, ¿qué plantearías hacer? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo los reportes de España y en general en Europa, la situación es muy complicada con el tema del gas y el costo de la energía y lo que están haciendo es eliminar impuestos o disminuirlos, ¿no? De 5% de 5% van bajando los impuestos para bajar la carga y no están hablando solamente del impuesto que allá el selectivo al consumo se llama IVA, impuesto al valor agregado como fuera, sino incluso del impuesto de otro tipo de impuestos. Entiendo que hasta se está discutiendo bajar impuestos como el de la renta o cualquier otro que tenga un impacto en el precio final del producto. Mira, Nicolás, ¿qué aconsejarías tú a hacer? En esos países sí tiene sentido un poco bajar por ejemplo el IVA. El IVA se llama impuesto valor agregado, acá le han puesto el nombre de IGB. El IVA es igual al IGB. En esos países tiene sentido bajar esos impuestos porque la pobreza es una pequeña fracción de la sociedad. En cambio, acá en el Perú, Nicolás, cuando hoy día la pobreza está en el 26% de la población y se le sumas los no pobres vulnerables, es decir, los que están ahí nomás pegaditos a la línea de pobreza, los no pobres vulnerables que son 34% de la población según el INEI. Entonces, si tú sumas 26% más 34% de la población está llegando al 60% de la población o que son pobres o que están en una situación de volverse pobres ante cualquier shock adverso. Entonces, en un país como una sociedad como la nuestra, bajar estos impuestos, el IGB, el selectivo al consumo, no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque beneficias a los que no lo necesitan y a los que sí lo necesitan. Y como el gobierno tiene escasos recursos hoy día, entonces no puede darse el lujo de dilapidar los escasos recursos fiscales que tenga hoy día. Entonces, tiene que ser totalmente como un rayo láser llegar a quien tengo que llegar y no llegar a quien no debo de llegar, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú bajas impuestos, por ejemplo, a los alimentos, ¿quién compra pan? ¿Quién compra azúcar? ¿Quién compra pollo? Todos compramos pollo el rico, el de la clase media, todos compramos pollo y de repente el rico compra más pollo que el pobre. Entonces, lo está beneficiando más a él que al pobre en términos relativos. Entonces, en sociedades como el Perú es un poco, digamos, complicado hacer eso, más aún cuando el gobierno tiene relativamente escasos recursos. Entonces, en ese sentido hay que hacer políticas muy bien focalizadas. Pero volviendo al tema del transporte, si los señores transportistas le están pidiendo al gobierno que baje el precio del combustible, es decir, del diésel, ahí va a ser bien costoso. Si el gobierno acepta eso, va a ser bien costoso fiscalmente hacer eso. Pero, lo que podría de repente llegarse a un entendimiento es que el gobierno diga, oye, que si el precio tenga que subir, que suba mínimamente y no como lo dice el mercado mundial. O sea, si el mercado mundial dice que el precio del diésel debe subir en un mes 10 centavos, el gobierno le dice, bueno, te subirá un centavo, dos centavos, una cosa así, tendría que, para que no le cueste tanto fiscalmente. Y la diferencia se la tiene que comer la caja fiscal, ¿no es cierto? Esa diferencia la va a tener que poner alguien y en este caso la pondría el Estado. Ahora, la pregunta es, en una situación como esta, ¿cuánto tiempo puede sostener este tipo de medidas? Porque, una vez más, ¿no es cierto? Estamos enfrentados a que tenemos una tremenda refinería en Talara que nos ha costado 6 mil millones de dólares y no tenemos petróleo para procesar y en el otro lado tenemos el gas natural que lo tenemos y no lo usamos como deberíamos. O sea, estamos en una situación donde estamos pagando errores, digamos, ¿no es cierto? De cosas que debimos hacer. Nicolás, por ejemplo, la recomendación del señor presidente del Consejo de Ministros, el señor Torre, de que hay que cambiarse al GNV, al gas natural, es una recomendación válida para Lima. Porque tú te vas a provincias, Nicolás, y no hay grifos que tengan GNV, ¿me entiendes? Entonces, si González Izquierdo cambia su carro de gasolina a GNV o de GLP a GNV y me voy a Guaraz, no llego porque no me alcanza el combustible porque no hay estaciones que tengan GNV. Entonces, en el corto plazo esa no es solución. No es solución. Solamente solución para Lima o para algunas otras ciudades grandes donde haya GNV. Pero en el resto del país no llegan. Igual es algo que hay que hacer sobre eso. El otro día escuchaba al ingeniero Jiménez de la Universidad Católica hablando de este tema, ¿no es cierto? Pero, es decir, no es que el presidente del Consejo de Ministros les aconsejo, dice, les aconsejo que se cambien al gas natural. Escúchame, si no haces toda una red de distribución del gas natural. Claro, pues es obvio. Obras. Pedro Gamio decía que había que hacer un subpuerto en Melchorita destinado no a sacar el gas a la exportación internacional, sino a moverlo a los puertos peruanos y que esto a su vez esté encadenado a todo un sistema de almacenamiento por todo el Perú. Pero eso son obras que hay que hacer. No, o sea, el ministro, en vez de decir, les recomiendo que usen gas natural, debería salir a decir, estamos haciendo esta, vamos a empezar a hacer inmediato estas obras para que esto sea posible. Allá. Pero igual hay una pregunta que uno sigue haciéndose, que se la hace todas las mañanas, hace rato, Manuel Rosas, acá en Exitosa, dice, ¿por qué el combustible es más caro que en el Perú que en cualquiera de nuestros vecinos? ¿Por qué, Jorge? Mira, Nicolás. O sea, nuestra gasolina es más cara. ¿Por qué? Hay un tema impositivo, ¿no? Que tú estás diciendo, ¿no? Acá, es que mira, a ver, con el paso del tiempo, Nicolás, a los combustibles en general, ¿no? Al diésel, a la gasolina, a los gasoles, a todo, le han cargado la mano con más impuestos. ¿Sabes por qué, Nicolás? Porque se considera que en un país como el Perú que muy pocos pagan impuestos, con el, cargándole la mano con impuestos al combustible, agarras al tipo o a la persona que no paga impuestos, le haces pagar impuestos. Por ejemplo, a los dueños de las, de las combis, de los camiones, de las cúster, que no pagan impuestos porque ellos no pagan impuestos a la renta, IGB, nada, pero sí, si tienen que echar gasolina, tienen que echar diésel, tienen que echar GLP, y si tú le cargas los impuestos a estos combustibles, le estás haciendo pagar el impuesto al que no paga impuestos. Entonces, es con ese criterio, en el Perú te han cargado la mano de impuestos a los combustibles. Entonces, primera razón es que acá la carga de impuestos a los combustibles probablemente sea mayor que en los países vecinos. Segunda razón es que acá falta competencia, Nicolás. No, el mercado de combustibles acá es poco competitivo y por lo tanto los precios se forman de acuerdo a cómo se ponen, se podrían poner de acuerdo uno o dos de los principales productores de combustibles que tenemos acá. Acá tenemos dos productores solamente, Repsol y Petro Perú. Pero Repsol normalmente, no siempre, pero normalmente se cuelga del pantalón de Petro Perú. Si Petro Perú sube, sube. Si Petro Perú baja, baja. Entonces, básicamente no tenemos mucha competencia en el mercado de combustibles. Por eso también es un segundo factor, Nicolás, que va en contra de tener precios, digamos, más competitivos. Bueno, Jorge, te agradezco mucho por esta conversación como siempre, ha sido muy gentil.